Estamos probando las plataformas digitales, hay que felicitar a los partidos y a los grupos significativos, se inscribieron por la plataforma, eso evitó que tuvieran que ir a todas las oficinas de la registraduría y toda la biometría facial que se está estrenando para la aceptación está funcionando perfecta. Aspiramos que el día de hoy se cierren y mañana informaremos al país a través de un comunicado cuántas listas se inscribieron y quiénes son los candidatos. Recuerden que hay lugar también a modificaciones, pero las plataformas funcionaron perfectamente y la biometría para aceptación también. Es un tema de la lista, van por un acuerdo de coalición, lo que nos informan es que están terminando el acuerdo de coalición, pero los estamos esperando como a todas las fuerzas políticas. Pero eso se resuelve ahora mismo, no hay ningún problema. Es una cuestión del partido, es un tema de un acuerdo, la ley determina que las que van en coalición tienen que ir con un acuerdo de coalición, estamos aspirando que lleguen, estamos en el turno.